En el Paseo de los Lagos expondrán sus productos más de 30 artesanos jalapeños con motivo del Día del Amor y la Amistad con apoyo del Ayuntamiento, indicó Susana Fernández, organizadora y emprendedora. Nos vamos a encontrar este próximo 13, 14, 15, 16 en el bello Paseo de los Lagos que embellece mucho la capital del estado y con mucho gusto vamos a estar ahí para dar a conocer nuestros productos de 10 de la mañana a 7 de la noche. En conferencia de prensa el regidor Quinto Diego Florezcano Pérez indicó que apoyan a las asociaciones de emprendedores que estén debidamente organizadas, como en este caso que se les brinda el espacio en los lagos, mesas, sillas y toda la difusión para promover su evento. A nosotros lo que nos interesa es que ellos tengan una activación económica, que puedan precisamente llevar el sustento a su hogar y en el futuro que vayan creciendo para tener la oportunidad, si Dios lo permite, de tener un lugar establecido, también para que les permita tener mayores alcances. Pero adicionalmente en Jalapa ya hay un gran movimiento de grupos de emprendedores, en ese sentido los apoyamos con todo lo que podamos, con todo el material, la difusión, la propaganda, con eventos artísticos. La idea es que precisamente puedan tener un entorno más atractivo para los jalapeños y los visitantes y que puedan vender más. La expo venta será en el Paseo de los Lagos en donde se podrá encontrar todo tipo de detalles alusivos al Día del Amor y la Amistad, de todos los tamaños y para todos los bolsillos de excelente calidad. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.